Este es un mapa de Israel. Israel está ubicado en el área de Levante de la región de la media luna fértil. El país está en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Limita con el Líbano al norte, Siria al noreste, Jordania y Cisjordania al este, y Egipto y la Franja de Gaza al suroeste. El territorio soberano de Israel, según las líneas de demarcación de los Acuerdos de Armisticio de 1949 y excluyendo todos los territorios capturados por Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967, tiene una superficie aproximada de 20.770 kilómetros cuadrados, de los cuales el 2% es agua. Sin embargo, Israel es tan estrecho que la zona económica exclusiva en el Mediterráneo es el doble de la superficie terrestre del país. El área total bajo la ley israelí, incluidos Jerusalén Este y los Altos del Golán, es de 22.072 kilómetros cuadrados, y el área total bajo control israelí. Incluido el territorio de Cisjordania controlado por militares y parcialmente gobernado por palestinos, es de 27.799 kilómetros cuadrados. A pesar de su pequeño tamaño, Israel alberga una variedad de características geográficas, desde el desierto de Negev en el sur hasta el fértil valle interior de Jezreol, las cadenas montañosas de Galilea, el Carmelo y el Golán en el norte. La llanura costera israelí a orillas del Mediterráneo alberga a la mayor parte de la población de la nación. Al este de las tierras altas centrales se encuentra el valle del rift del Jordán, que forma una pequeña parte del gran valle del rift de 6.500 kilómetros. El río Jordán corre a lo largo del valle del rift del Jordán, desde el monte Hermón a través del valle de Ula y el mar de Galilea hasta el Mar Muerto. El punto más bajo en la superficie de la tierra. Más al sur está Aravá, que termina en el Golfo de Eilat, parte del Mar Rojo. Maktesh, o circos de erosión, son exclusivos del Negev y la península del Sinaí, siendo el más grande el Maktesh Ramón con 38 kilómetros de longitud. Un informe sobre el estado ambiental de la cuenca del Mediterráneo afirma que Israel tiene el mayor número de especies de plantas por metro cuadrado, de todos los países de la cuenca. Israel contiene cuatro ecoregiones terrestres, bosques de coníferas esclerófilos de hoja ancha del Mediterráneo oriental, coníferas montanas del sur de Anatolia y bosques caducifolios, desierto de Arabia y desierto de arbustos de Mesopotamia. Eso es todo por ahora. Por favor comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós. 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 Adiós.